Hola que tal gente, yo soy Yonko y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy es un video especial porque estaré despertando mi potencial, o sea, el poder que hay escondido dentro de mi lo voy a liberar. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, de la siguiente manera, voy a evolucionar mi raza hacia el B2 y cuando lo haga seré aún mucho más poderoso. Pero no pretendo aburrirles con la intro, vamos con el video. Ok chicos, acá estoy en el reino de Dressrosa. Me dijeron, Yonko, oye, si quieres incrementar el poder de tu raza, o sea, volverte una raza B2, tienes que hacer esta misión. Debes de ir al alquimista que está en el área verde, en esa isla de ella, él te va a decir que busques tres flores y tienes que buscarla. Así podrás desbloquear tu raza, o sea, volverla a B2 y serás más poderoso, por lo que eso es lo que voy a hacer. Así que, vamos allá. Vamos a esta isla. Acá es donde está el alquimista. Este es un NPC que me va a poner la misión. No recuerdo dónde está exactamente, o sea, que tengo que buscarlo. Ok, debo de buscarlo. Déjame ver. ¿Será este de acá? Déjame ver. ¿Este de acá? No, no, no. Ese es un marine, un marine que hace misión, o sea, que te asigna misiones. Entonces, él está al lado de un árbol. Déjame ver, activaré el hacky. Ok, míralo acá. Creo que sí, lo encontré. Lo encontré. Este es el alquimista. Déjame ver. Tengo que hablar con él y me va a poner una misión. Hablemos. Hola, alquimista me saluda y yo te digo hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu día? Parece que aún no has desbloqueado tu máximo potencial. No, no lo he desbloqueado y necesito tener más potencial, alquimista. Necesito tener más fuerza. Dime, ¿cómo puedo desbloquear mi potencial? El alquimista dice, si estás buscando más poder, necesito que me traigas tres flores diferentes repartidas por todo el mapa. Ok, lo haré. Lo haré. Perfecto. Yo lo hago. No te preocupes. Deja eso en mis manos, en las manos de Yonko. Vuelve cuando las tengas. Ok. Tranquilo. Volveré rápido. Espera tus flores. Ok. No sé. No sé para qué son las flores. No sé si me va a hacer un TED medicinal que hará que yo despierte mi potencial. Pero me dijeron que las flores estaban por acá cerca, que tenía que andar por acá y buscar por lo menos una flor, la flor roja. Estaba por acá, que tenía que buscarla. Y me dijeron que podía aparecer en tres sitios diferentes, por lo que primero voy a... No veo ninguna flor, chicos. Me iré hacia el otro sitio que me dijeron que puedo encontrarla. Y eso es por los lados del puente de la ciudad. O sea, déjame ver. Cerco de acá. ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ok. Me dijeron que recorriera todo este puente, loco. No sé. Déjame ver. ¿Será este puente? Porque no recuerdo ahora. No, no es ese puente. Es este puente, el del palacio. El del palacio. Pero también, supuestamente, la flor aparece acá. Que si no está acá en el jardín, puedo buscarla en el puente, loco. Loco, estoy viendo algo rojo. Estoy viendo algo rojo. Sí, esta es la flor roja. Loco, es que es muy pequeña. ¿Cómo, cómo, cómo carajos, loco, voy a encontrar tantas flores? O sea, ya encontré una, loco. Ok. Flor acá. Mirad, acá. Esta flor. Esta es la flor roja. Ok. No hay pedo. Ya tengo una flor. La próxima flor, me dijeron que la podía encontrar con los piratas cisnes que están acá, por esta área. Mira, déjame ir para acá. ¿Qué es fácil de encontrar? Solo tengo que vencer a estos piratas y uno de ellos me va, me la va a dejar, loco. Mientras, déjame ver a desequipar la espada para que me aparezca acá y darme cuenta. Ah, chicos, miren, miren, miren las frutas que cargo, loco. Miren, miren la fruta del mamut, la de la gravedad, la del fénix, loco. Tengo la spider fruit, la fruta temblor, loco. La fruta del hielo. Tengo muchas frutas, loco. Tengo muchas frutas, las del fuego. Tengo una gran colección de frutas, loco. Ok. Se supone que uno de estos tipos, de estos, me va a dejar esa flor, ok. Ok, empecemos a vencer. Empecemos a vencer a estos tipos. Ok. Loco, ya he vencido varios y no me ha dejado ninguna flor. Quizás esto va a ser más, más largo de lo que esperaba. Vamos a ver. Posiblemente esto va a ser más largo de lo que esperaba. Porque he vencido a varios y no, y no me dejan la flor. Ok. Vamos. No, todavía no me dejan, no me deja flor. Otro que venzo y no me deja la flor. Otro que venzo y aún nada. Vamos, necesito, necesito la flor. ¿Quién la tiene? ¿Quién de todos ustedes tiene la flor? La necesito para ser más poderoso. Para despertar mi potencial. O sea, todo el poder que yace dentro de mí, necesito sacarlo. Necesito que uno de ustedes me dé esa flor. ¿Quién es el que la tiene? ¿Tú la tienes? No, no la tienes tú. ¿Tú la tienes? Parece que no. ¿Tú la tienes? Parece que no. Chicos, esto va a ser algo largo. Esto va a ser algo largo. ¿Tú tienes mi flor? No la tienes. ¿Y tú la tienes? ¿Tienes mi flor? ¿Tú la tienes? No la tienes. Oh, wow. Sí, esto va a ser largo, chicos. Esta parte va a ser larga. Loco, loco. Por fin. Encontré la flor. Encontré la flor. O sea, hice un salto en el video porque me tomó varios, o sea, mucho, mucho tiempo encontrar la flor. Pero acá está. Pero acá está. Déjame ver. No, me voy de acá. Me voy de acá. Me voy de acá. Ya. Los dejo en paz. Me dieron lo que quería. ¿Ok? Mírenla acá. Esta es la flor amarilla y la flor roja. O sea, chicos, me falta una flor. Así que voy por ella porque esa flor la tengo que conseguir. ¿Bien? Tengo que conseguir. ¿Ok? ¿Pero dónde estoy, loco? Ok. Sí. Es para acá. Es para acá. Es para acá. Me dijeron, oye, Junko, esta flor la encontrarás en la isla de Usopp. Tienes que ir en un barco. Déjame ver por acá. Un barco. Necesito un barco porque necesito llegar a la isla de Usopp. ¿Ok? Dame un bote. No. Es que soy algo tacaño. Quiero un bote gratis. Sí. Un bote gratis. Eso es lo que quiero. Loco. ¿Y este botecito? Loco. Pero si apenas creo que acá está el baño. ¿Puedo entrar? No, no puedo entrar. Hasta tiene la llave del baño cerrada. ¿Ok? No importa. Creo que esto va a servir. Me voy en mi pequeño botecito. Loco. ¿Y si me aparece una bestia marina, loco? Oh, miérquina. Creo que esa es la isla de Usopp. Esa que aparece allá al fondo. Pero está de día. Y necesito que esté de noche. O sea, que ahí debo de esperar a que llegue la noche y buscar entonces esa flor. ¿Ok? Voy a toda, a toda vela hacia la isla de Usopp. Loco, pero qué barquito, loco. Ese es un pequeño barquito. Acá, acá, o sea, creo que no puedo montar más, bueno, acá sí, detrás de mí cabe una persona parada. Pero, loco, el baño tiene más espacio que cualquier cosa dentro del barco. Eso es, eso es un mini barquito, loco. Eso es un mini barco. Pero voy hacia toda vela, hacia la isla. Loco, y si me aparece una bestia marina por acá con este pequeño barco, es que me va a hundir, loco. Me va a hundir. Barco, adelanta. O sea, miren, miren, y, 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 o sea, y aguanta solamente 100, o sea, que con un solo cañonazo ese barco, se hunde. Loco, ¿qué es esto, loco? Me están atacando. Loco, ¿qué es eso? Es que apareció de la nada, loco. Apareció de la nada. Mierda. Es que, no, loco. Es que, me... ¿Dónde está el barco? Loco, loco. Loco, te lo juro, aparecieron de la nada y desaparecieron, loco. O sea, apareció un barco de la nada y sola me destruyó y desapareció. Loco. No, es que me voy volando. Sí, me voy con mi fruta. Me voy totalmente, sí, creo que debí irme, debí desde el principio venir con mi fruta. O sea, estoy en una isla desierta, déjame ver. Ok, sí, esta es la isla de Usopp, me parece. Sí, esta es, esta es. Pero, es que estoy en una isla desierta y sin barco, loco. Apareció de la nada y simplemente me atacó y destruyó mi embarcación. Loco, este es Usopp, loco. The Stranger God, o sea, este es Usopp, la isla de Usopp, ok. Acá se supone que ese, la flora aparece de noche, loco. Entraré a esta casa, déjame ver. Ok, un tesoro. 798 berries. En esta vida, nada es más relajante que ver el atardecer con el dios Usopp. Mira, los dos estamos viendo este atardecer hermoso. Bien, la luz de la luna llena se asoma a través de las nubes. Ok, ya, ya se acerca la noche. Es que la, la flor debe de aparecer en unos instantes. Desde que, bueno, desapareció el sol. O sea, es de noche. Dios Usopp, fue un placer ver este atardecer contigo. Ahora, debo de buscar esa flor que se supone que debe de aparecer por acá. Busco por toda la orilla de la isla. No sé, loco, no la estoy viendo. Ok. Busco por acá. Es una flor azul que se supone, entro acá, al tesoro. No veo ninguna flor todavía. Ok. No hay flor. Entro a esta casa también. No hay flor. ¿Será que está arriba de la casa? No, loco. No. No veo ninguna flor. No veo ninguna flor. También me dijeron que si no estaba acá, estaba en la isla cementerio, que buscara por allí. Parece que tendré que irme a la isla cementerio, porque acá no la veo. Ok. Isla cementerio. Y la isla cementerio me parece que está hacia allá. Vamos hacia allá. Esta es la isla. Cementerio. O sea, la flor debe de aparecer por acá. La flor debe de aparecer por acá. Ok. No está por acá. ¿Dónde está? Ok. La flor azul. Mira la cámara acá. Ojo, en un cementerio, loco. ¿Este es un cementerio? Sí. Esto es una tumba, loco. La encontré en una tumba. Échala para acá. Ok. Ahora sí, chicos. Tengo todas las flores. Tengo la flor azul, la flor roja y la flor amarilla. O sea, tengo las flores para que el alquimista haga un TED medicinal para yo despertar el gran potencial que llevo dentro. O sea, esto es algo fantástico. Vamos donde el alquimista, loco. Vamos donde el alquimista. Vamos a ver. Vamos a toda velocidad donde el alquimista. Alquimista, llevo tus flores. Ok. Tengo tus flores. Entonces, necesito despertar mi potencial. El gran potencial que hay en mí, necesito sacarlo. Necesito liberarlo. ¿Dónde estás, alquimistas? Alquimista. Ok. Entro por acá. Creo que ese es el camino. No, creo que ese no es el camino. Creo que el camino es para acá. El del alquimista. Vamos a ver. Alquimista. Te ando buscando. No, loco. Este tampoco es el camino. ¿Dónde está, loco? Creo que está detrás de este árbol. No, loco. No está de acá detrás. Déjame ver por acá. Se me perdió el alquimista ahora, loco. Vamos a ver. Creo que acá. Este es el camino. Sí. Este es el camino. Alquimista. Tengo, tengo las rosas. Tengo tus rosas. Ok. Vamos a ver. Hablemos. Hola, alquimista. ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, buen trabajo. Pero el procedimiento cuesta 500 mil berries. O sea, Dios mío. Tengo que dar prácticamente una cuarta parte de lo que tengo. Tengo 2 millones. O sea, 500 mil berries para mí no es nada. Así que, ok. Te lo pago. Con tal de que tú desbloquees mi gran potencial, te pago esos 500 mil berries. No hay problema. Cóbrate de mi cuenta. Gracias. He mejorado tu habilidad de nadar. Ahora eres inmune al daño del agua. Oh, es que como yo soy un G.O.G., o sea, de la raza Shark. Y si me di cuenta que el agua me hacía daño, el agua me hacía daño, ya no me hace daño, loco, el agua. Uf, qué bacán. O sea, estoy despertando mi gran potencial, loco. Admírenme. Admiren mi gran habilidad de nadar sin ahogarme. Aunque hubiese preferido, o sea, incrementar mi daño y mi defensa. Pero bueno, algo es algo. Estoy convirtiéndome en alguien más poderoso. Supongo. Y hasta aquí dejo el video de hoy. Si te gustó este contenido, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a este canal. Porque chicos, la cosa se va a poner mucho más interesante de lo que está. Créanme, tienen que suscribirse porque no se pueden perder lo que viene. Es que será muy grande chicos, se van a sorprender. Será muy grande. Bueno chicos, hasta la próxima. Créanme. Créanme. ¡Gracias!